¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ah! Es un día hermoso. Me pregunto, ¿qué planificamos para hoy? Espera, todos no están aquí. ¿Saben dónde están Kikin Chikin y Duck Day? Bueno, creo que Kikin Chikin estará acá un rato. Tú ya sabes. Ya sabes que él siempre hace eso. Sí, pero ¿qué hay de Duck Day? Él debería estar aquí ahora. Tú sabes que no es de llegar tarde. Tal vez se quedó dormido. Bueno, creo que no estaría mal ir a comprobar si está durmiendo. Buenos días, chicos. Perdón por la tardanza. ¡Duck Day! Estábamos a punto de ir a buscarte. Ok. Bueno, ¿quién está listo para...? La aventura de hoy. ¿Yo? ¿Estás bien? ¿Te ves mal? Por supuesto. Estoy perfecto como siempre. Bueno, este día vamos a... Lo siento. Perdón. Ok. Eso no está bien. Duck Day, ¿estás enfermo? ¿Yo? ¿Enfermo? No seas tonta. Sabes que no me permito hacer eso. Así que nos vamos a hacer una caminata. Un paseo por la naturaleza y huele a... diversión. ¿Estás seguro que estás bien? Absolutamente. Y además, el viaje les espera. Creo que sí está enfermo. ¿Tú crees? Estás en casi 40 grados. Tienes una fiebre alta. ¡Oh, pobrecito! ¿Cómo va a ser pobre? Es el único que tiene una casa. ¿Qué? ¡Oh, no! No puedo estar enfermo. Se suponía que debía guiarlos a una caminata. Es lo primero en el horario. ¡No te preocupes por el horario! ¡Lo podemos hacer otro día! Pero... Tienes razón y lo sabes. No te preocupes. Además, tienes al mejor asistente médico aquí. Te volverás a parar en un instante. ¿Están seguros? ¡Claro que estamos seguros! Ahora vamos a recuperar tu salud. ¡Oh, chicos! Primero lo primero. Ahora necesitamos una comida caliente. ¡Piki, trae la sopa de pollo! ¡Ya vuelvo! ¡Espera! ¿Qué tipo de pollo? ¡Ya estoy aquí! ¡Eso fue rápido! ¿Lo calentaste siquiera? ¡Sí! ¡Agratable, caliente y deliciosa! Gracias, Piki. Apuesto que sabe mejor de lo que se ve. ¿Y la sopa? ¡Yo! ¡Me dio hambre en el camino! Gracias. Ok. Oye, Hopi. ¿Podrías traer la sopa? ¿En serio? ¡No te preocupes! ¡Te cuidaremos muy bien hoy! ¡Oh, gracias, Bobby! ¡Ah! ¡Eso fue lindo! ¡Pero no me lo imagino saliendo de la cama con eso! ¡Eso se lo haré de nuevo! ¡Bobby! ¡Eso no hace nada! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Qué rico, qué rico! ¡Oh! ¡Oh! ¡En serio, Bobby! ¡Para! ¡Hey! ¡Hice algo para ti! ¡Tal vez te ayude! Ah, Crafty Es hermoso Una vez más es lindo, pero no es realmente útil ¡Ya estoy trayendo la comida! ¡Qué bien! Se supone que debemos ayudar a que se sienta mejor ¡Perdón, es un torre maloso! ¿Acaso no pueden hacer nada bien? ¿Saben qué? Yo iré a conseguir la sopa Trae unos servilletos también Bien, a continuación debemos mantenerlo caliente Asegurarnos que esté sano y bien arropado ¿Todo listo? ¡Todo listo, Doc! ¡No se mueve ni un milímetro! ¿Tal vez se excedieron un poco? ¡Un poco! ¿Tú dijiste mantenerlo caliente y arropado? ¡Sí, pero al menos que pueda respirar! ¡Oh, que pueda respirar! ¿Qué sigue? Lo siguiente es que duerma un poco Pero no creo que lo haga con ustedes aquí Debatible ¿Qué pasa con ustedes, chicos? ¡Ey! ¡Vamos! Todos estamos intentando ayudar ¡No hay que pelear! No sé qué esperaba de ustedes De seguro que pude haberlo hecho todo yo Si lo hubiera realizado, estaría todo perfecto ¿Oh, sí? ¿Entonces por qué no lo haces solo si eres tan cerebrito, eh? ¡Lo so! 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 ¡Hola, Kacknut! ¡Qué gusto verte! ¿Qué haces por...? ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¿Acá? ¡Pedrito, me electrocutaste! ¡Eso fue grosero! ¿Qué estarán haciendo? ¡Es raro que aparezca tan pronto! ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¡Oh! ¡Está dormido! ¡Muchas gracias, Kacknut! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Bueno, al menos está dormido! ¡No, gracias a nosotros! Por una vez, Dog Day nos necesitaba Y todo lo que hicimos fue discutir y discutir Francamente, ese no es el tipo de amigos que necesita ahora ¡Él inició! ¡No importa quién lo inició! Esto no es quién está bien o mal Esto es sobre Dog Day ¡Está enfermo! Necesitaba nuestra ayuda Como él siempre nos ayudó ¿No lo recuerdan? Oh, Bobby Tienes razón Lo siento Yo te grité cuando solo querías ayudar ¡No, no! ¡Fue nuestra culpa! ¡Nosotros somos unos par de tontos! ¿Nosotros? ¡Sí! Ah, ¿ahora qué hacemos? Supongo que ahora hay que dejarlo dormir Y cuando despierte Verá las caras y sonrisas de sus mejores ¡Ey! ¡¿Qué pasó?! ¿Y qué hace? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué pasa? Suscríbete y dale like Si te gustó el video Suscríbete y dale like Si te gustó este video ¡Osté hermano! ¡Me vengo! ¡Me vengo! ¡Me vengo! Para entender la historia de Poppy Playtoy Con la tecnología la realizamos entre 3 youtubers conocidos de Poppy Playtoy y yo